¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Estoy aquí con Alfredo de BS. Saluda, tío. Buenas tardes, señores y señoras. Y bichos y bichas. Nada, hoy estamos aquí para abrir los nuevos starters, ¿vale? Muchas gracias a Júpiter Norte por dármelos y poder abrirlos aquí con vosotros. Y he traído a Alfredo porque en esta cuarentena no ha parado de jugar y de jugar y dar duro allí en el online de América. Sí, la verdad que he jugado casi todos los torneos online que se han podido jugar. Que los organiza ProPlay Games y también CoreTCG y tal. Y están bastante bien estos torneos y además te ayudan a no perder el hilo del juego. Porque como ahora no podemos jugar en las tiendas por todo lo que está pasando, pues por lo menos estás entretenido y además no pierdes el hilo. Que en este juego es importante con todas las cartas nuevas que van sacando. Sí, yo por ejemplo, esto no lo quería hacer solo porque llevo desconectadísimo del juego. O sea, de Divin Multiverse tengo un sobre que me dio ayer Juanjete, punto. Bueno, ¿y tu carta, Alfredo? Y tu carta. Ah, sí, es verdad. De la Ribrian, ya está. Es lo único. Porque a Alfredo le he visto en esta cuarentena cuando hemos podido ir a comprar ahí a Hub y a ver a Juanjo. Justo hemos concidido y nos cambiamos unas cartitas. Así que algo es algo. Pero bueno, vamos ya a darle caña, ¿no? Vamos con el SD12 primero. Sí, el de Spirit of Potara, que es el azul. Sí, el azul, que por lo que me ha comentado aquí nuestro querido amigo Alfredo, es un poco flojete. Según mi punto de vista es el más flojo de los tres starters, la verdad. Y el que menos, por así decirlo, con las nuevas cartas que van a salir en Unison Warriors 1, vamos, BT10, el que menos opciones tiene de ser competitivo, yo creo. De ser top 10. Así que, bueno, vamos a abrir la primera cajita. Alfredo lo está abriendo ahí por Discord. Que se lo me he pasado. A ver, que lo abra. A ver si lo puede ver bien. Si no, que se meta en el directo, que lo veis en grande, chicos. Vosotros. Esto se resubirá a YouTube. Muchos lo estaréis viendo resubido a YouTube, porque es así. ¿Vale? Ya lo tenemos abierto en la primera caja. Vamos con ello. ¿Cuántas cartitas exclusivas nos vienen en este starter? Por ejemplo, Alfredo, que tiene por ahí la lista que me has comentado. Sí, pues, bueno, principalmente el líder y el Unison. Que es el... El líder es el Bellito. Que, la verdad, el líder mola bastante porque, bueno, tiene una habilidad bastante buena cuando está Awakened. Poder dar un triple strike al Unison y tal. Entonces, es un líder que está chulo. O sea, que lo que no valen son las cartas, ¿no? El líder medianamente, pero... Sí, lo que pasa es que, al final, los líderes de estos starters, los tres, tienen sinergia con los Unison. ¿Vale? O sea, el Bellito tiene sinergia con el Unison azul, el Bayex, pues, con el suyo y el Pisa con el suyo. Entonces, al final, están orientados a jugar un deck que esté centrado. Bueno, que al final es lo que quiere Bandai, ¿no? Que a partir de ahora nos centremos un poco en utilizar los Unisons de nuestros mazos, volver al monopolor, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos líderes están orientados a centrarte en que tu mazo le dé toda la caña posible al Unison. Y cuanto mejor sean tus Unisons, pues, mejor sea tu mazo. Estoy teniendo problemas para abrirlo, chavales. O sea, no tengo uñas. Me corté las uñas y me tenéis que ver como intentando abrirlo de mentira, ¿sabes? Pero, pues, mira, ya lo tenemos abierto, ¿vale? Lo primero que nos aparece es el Gogeta este, ¿eh? Sí, el Unison. Sí. ¿Que en sí sabes lo que hace o lo leemos? Sí, el Unison tiene un permanente, que si tu líder es un Saiyan azul, como es el líder de este mazo, y tienes un Saiyan Battle Card azul en Dress Mode, tu líder no puede recibir daños. Ajá. Entonces, al final, si tienes, pues eso, el Saiyan resteado y el Unison, pues, tu líder es prácticamente invulnerable. Bueno, a ver, tampoco lo hace tan mal, ¿no? Vale, esta vemos que es la carta brillante muy bonita. Vemos este Bellito. Me suena muchísimo esta ilustración de Bellito. ¿Dónde la hemos visto antes? Pues, ahora mismo no recuerdo si la hemos visto en alguna carta del juego. No puede ser las promos que dieron con la Anniversary Box, el Bellito que si está resteado le tienes que atacar a él, ¿puede ser? Ah, el que es un Deadly Defensive, vale. Sí, creo que sí. No, 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 no es igual, no es igual. El otro es, me parece que tiene el pelo azul. Creo, eh, no recuerdo ahora. Ese también tiene el pelo azul, eh. ¿El Bellito? Sí, mira. Ah, vale, dado la vuelta, dado la vuelta. Madre mía, no me gusta nada hacerlo con esta cámara porque no, porque no coge bien, con el foil no se cogen bien las cartas, macho. Pero bueno, vemos la segunda copia del Unison. Sí, una foil y una no foil, que no entiendo por qué, con lo bonito que es el foil. Pues, yo tengo las dos foils, niño. ¿Tienen las dos copias foil? Sí, pero una es foil condonado y otra es foil normal. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, oye, no está ni tan mal, ¿sabes? Ni tan mal, bueno. Y ahora empezamos con las cartas exclusivas del Starter, ¿vale? Sí. También, aparte del líder y del Unison. ¿Qué es un Goku Super Saiyan Blue? Sí, este... ¿De un coste? Sí, este, por ejemplo, me parece muy bueno. Ajá. Porque es un... Normalmente, todos los colores suelen tener una Battle Card de coste 1, que te hace self-awaken, es decir, que te quita una vida y gana cierta habilidad a la carta. Y azul era el que menos tenía, porque solo tenía la Awakening Talent Pan, que me parece que es de BT2 o algo así. Es de TB2. TB2. Y la verdad que en esta última colección han añadido el Goku este, que cuando pegas te quitas una vida y gana 11.000 de power. Y además tiene sinergia con el mazo, porque cuando le hacen KO, miras 7 cartas y te puedes quedar un Unison de color azul, de coste específico 2. Guau, pues bastante bien. Bastante bien, porque claro, te puedes quedar con él en la mano, pero los Unison son coste X, ¿no? No, los Unison tienen... Ah, vale, vale, acabo de verlo. Es que con el foil no se veía bien, pero las dos bolitas están ahí y les acabo de ver. Con el foil no las veía. Vale, vemos. Los Unison, al igual que todas las Battle Cards, bueno, casi todas las cartas tienen un coste específico. Un coste específico, sí, sí, sí. Tienen un coste específico. En este caso es de 2 y es importante saberlo en los Unison porque hay muchas cartas que te piden, pues, que sea un Unison de coste específico 2 o de coste específico 4 o coste específico 3. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Pero el Unison, como cuando entra en juego, entra con markers, tú puedes jugarlo si quieres, puedes pagar 10 energías y entraría con 10 markers. Pero el mínimo para pagarlo sería su coste específico, que en este caso son 2 azules para el Unison del Gogeta. ¿Y la habilidad del Unison la puedes usar todas las veces que quieras durante el turno? Puedes usar una vez por turno una habilidad del Unison y si juegas otro Unison en el mismo turno, puedes volver a usar la habilidad. Vale. Una vez por carta. Ese es. Una vez por Unison. Vale. Aquí vemos ahora al Vegetta Blue. Sí. Que lo que tiene es que si tu líder es Saiyan azul, tiene Critical, que bueno. Sí. A ver, una carta de 15.000 Critical por 2 no está nada mal. No está mal. Vale. Y cuando la hacen KO, encima robas, añades una Blue Unison, o sea, el mismo Auto 2 del Goku azul, ¿no? No, es este, en vez de traértelo de las 7 primeras cartas de tu baraja, este lo que te lo traes de la drop, Airea. Ah, bueno. Pues te lo recupera. O te lo han mileado. Tampoco está mal, ¿no? Sí. O te lo han descartado, porque está tan de moda el descartar de la mano. Sí. Así que vamos a pasar al siguiente, que es un Trunksito del Futuro, que mola bastante por uno. O sea, estas cartas por uno tienen su gracia. O sea, no sé si sirve para algo. Esta de a mí, o sea, si os gusta la temática de este mazo y queréis jugarla, esta carta me parece de las mejores. Porque puede hacer muchos trucos, porque dice que si tu líder es un Saiyan azul, como el viejito, y usas esta carta en un combo, puedes jugar un Saiyan de coste 2 o menos de tu mano en Red Mode. Entonces, ¿qué pasa? Te puede dar algún truco, porque imaginemos que tienes tu unison del Gogeta y tienes tu líder azul, ¿vale? Tienes el unison y el líder de este deck. Y el otro te está pegando para matarte, imaginemos, pues a lo mejor con un Xenocel, ¿vale? Que tiene Cuadruple Strike, para quitarte las cuatro vidas que te quedan. Pues él, tu rival, dice, pues bueno, pues le voy a matar porque no me ha negado el ataque y voy a combar toda mi mano. Pues tú con este truco lo que puedes hacer es combar con él, pagar uno y lo juegas en rest. Tienes un Saiyan de coste 2 y como tienes un Saiyan azul resteado y tu líder es un Saiyan azul, gracias a tu unison no puedes recibir daños. Madre mía, es rizar el rizo sobre el rizo, pero está a puta madre. Sí, es un truquillo. Por eso te digo, yo si tuviese que escoger una carta para jugar cuatro copias en esta temática, o sea, con este unison y con este mismo líder, sería esta. No, no, totalmente. Salvar alguna vez. No, no, sí, sí, sí. O sea, es un salvador bastante bueno. Y bueno, aquí vemos a Goku, otra vez, el normal. Sí. Vegetta, Trunks, que estas son en sí las cartas exclusivas del starter. Vale. Ahora vamos con qué te viene dentro del starter. Empezamos con dos Wings Coercion, muy buena. Pero está malo, ya. No está malo. Hay gente que no puede conseguir esto, o sea, y que si lo consigue... ¿Esto está caro? Es que al ser BT1, bueno, se ha reeditado muchas veces. Sí, pero siempre está bien que este tipo de cartas, bueno, lo vamos a ver durante la apertura de todos los starters, que hay bastantes cartas chulas, que aunque sean comunes, que no... a lo mejor cuando lo quieres conseguir, pues la gente no tiene 40 o 50 copias. Son comunes que son a veces complicadas de conseguir. Bueno, después tenemos al Raging Spiritstone 1, que este es cuando combas, se juega en Red Mode, ¿verdad? Combas por uno, lo pagas y se juega en Red Mode. Y te vienen cuatro, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, quien no lo tenga está bien. Hay que decirlo. Es una carta bastante mediocre. Sí. Es mejor el Trunks. El Trunks tiene el mismo efecto, que es jugarte un Saiyan festeado, que es para lo único que puedes creer el Gohan. Sí. O sea, es que encima te salva. Es que... Sí. Es la gracia. Pero bueno, después tenemos a Mai. Super Combo. Blocker. Así que... No, Mai Super Combo no. Este es Mai Blocker. Ah, el Mai Blocker. Que se juega gratis si hay un Trunks del futuro, ¿vale? Ah, vale. Chicos. Después tenemos la Dimension. Cuatro. Muy bien. Yo de estas no me deshago. Todos los counters así buenos de BT5, no me deshago de ellos. Solo porque como monto varias barajas, me los dejo. Me los dejo, porque siempre viene bien. Es una carta que nunca te van a sobrar, yo creo, las Dimension Magic. Siempre las vas a poder cambiar o las vas a poder guardar por lo que dices tú, que pues imagínate que te gusta mucho el azul y quieres tener cuatro o cinco mazas azules montados o lo que sea. Yo he tenido durante más de año y medio el Buu montado y he ido cambiando cosas, pero porque me gusta Buu. Ya está. Después tenemos cuatro del Buu gordo, que lo que haces es que, combando con ello, lo que puedes elegir dos cartas de la mano, la metes en el deck, barajas y robas otras dos. Que podría ser mejor el efecto, o sea, no está mal, pero podría ser mejor. Porque te pueden tocar las mismas cartas. Que es la pena. No, a ver, es una carta que al final te... A ver, es una carta bastante mediocre. Al final no hace ventaja. Y solo lo único que te hace es cambiar dos cartas de tu mano por dos nuevas. Claro, y te pueden tocar las mismas. Si fuese robo tres y descarto dos o meto dos, pues sería un poquito mejor. Sí. Ahora vienen las cuatro, Your White Open. Un counterplay. Que es básicamente un Denial of Hope, pero en azul, ¿verdad? No recuerdo muy bien lo que hacía esta. Vale. La verdad. No es un Denial en sí, porque te hace que si estás jugando una carta de coste cuatro o menos, te la devuelve a la mano. No es un Denial, pero bueno. Es lo mejor que el Denial. Sí, sí, o sea, es que el Denial tiene ese punch, ¿eh? Uf. Pero normalmente el mono azul, ya sabemos que casi todo lo que es interacción lo suele devolver a la mano, casi todo. Es una de las fregas que muchas veces le ponemos al azul. Todo lo que tiene lo devuelve a la mano. Sí, o sea, no te lo manda a freír limonas. A ver, me voy a poner la luz, que no se está viendo bien. A ver, yo creo que ahora veis un poquito mejor. ¿Tú qué tal ves, Alfredo? Yo veo perfecto. Vale, perfecto. Ahí lo tenemos. Pero bueno, lo siguiente, el Krilin de Kunin, carta normalucha. Sí, esta es la típica de que cuando, de que si el otro, si el jugador del turno intenta enderezar energías, tiene que warpear, ¿no? Me parece el drop area para poderla enderezar. Sí, 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 cinco. Cinco. Cinco tiene que warpear. No. Muy situacional, por así decirlo. O sea, tampoco. Por lo menos robas, ¿no? Cuando la juegas robas, creo que sí. Sí, es lo único que te da, el robo. Madre mía, veo súper quemada la imagen con esta luz. Voy a darla de arriba, dadme un momento, chicos, porque veo súper quemado el stream. A ver, ahora... Uf, no lo veo ahí tan bien. Bueno, va mejor. Vale. Ya estamos. Así que tal vez tú, ahora. Yo bien, yo bien. Vale, perfecto. Pues este es el Krilin. Que ahí lo tenemos. Vale. Después vienen ya cositas de BT10. De BT10. Como este super combo. Madre mía, yo lo sigo sin ver bien, ¿eh? Yo lo sigo viendo demasiado, demasiado quemado esa imagen. O sea, no me gusta nada este setup para hoy. Pero bueno, eso es lo que hay. Ay, madre mía. Pues bueno, la siguiente carta es el Song One Accelerated Slam en Super Combo, ¿vale? De BT10 para cartas azules. Que sin más, es un super combo normal y corriente. Es un super combo de vidas. Sí, es un super combo de si tienes cuatro menos vidas, pues... Probas una carta, lo típico. Sí, y cero más diez mil, que bueno, por lo menos tienes lo nuevo. Que ya te da el combo desde el principio, ¿sabes? Sí, es como los antiguos, que dice, añade diez mil de combo powers, ¿sabes? Sí. Ahora, madre mía, no puedo ver así el stream, de verdad. Lo prefiero un poco más oscuro, pero que se vea bien sin quemar la imagen, a que... A que no se vea. Vale, después. Vegetta, Savior of the Future. ¿Vale? Esta carta lo que hace es que añade una carta desde tu vida a tu mano. Bueno, y cuando pegas es más diez mil y doble strike. Es decir, un... Un... Cava, ¿verdad? Un Cava rojo. ¿Alfredo? Un momento, chicos. Sí, que se me ha cortado un poco esto. Vale. Estamos en el vegeta este, ¿no? Sí, en el que es como un Cava. Esta para mí es la mejor carta del mazo. Sí, a ver. Hacía falta algo así. Sí, porque es el... Como he dicho antes, el azul, los únicos self-awakeners que tenía era la pan. Y casi todos los callers tienen un bicho de estos que si te picas una vida y le da doble strike, pues le faltaba el azul y te lo han dado en vez de diez. Así que esta me parece la mejor carta, sinceramente. Menos mal, menos mal. Hay que decir que el del Goanmenia en cuatro, de VG también en cuatro. Bueno, te dan el... El este completo para colección. Sí, que esta carta yo recomiendo cogerla en BT10 foil. Sí. Sí, porque seguramente la quieras jugar en azul y que sea común, da un poco de yuyu. Pero bueno. La puedes conseguir foil. Es una carta que merece la pena tener foil porque yo creo que siempre se va a jugar en azul. Sí, yo creo que va a ser una de las cartas que se van a quedar ahí de Staples en azul. Porque... Y más ahora. Te da, te da. Sí, y más ahora porque todos estos... Ahora que va a haber tanto unison, todos estos bichos que ganan doble strike y que valen un mana tienen mucho value porque le quitas dos markers al unison. Entonces, normalmente, ahora pegando solo con tu líder y con una carta de estas, sueles matar los unisons que cuestan dos, que suelen entrar con tres markers, más o menos. Entonces van a ganar bastante value. Bueno, es parar al enemigo muy rápido, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí, sí. Me gusta, vale. Ahora vamos con el Trunks, ¿vale? Que es Unique, que solo se puede jugar una en el Battle Area, ¿vale? Si no me equivoco. Sí, es así, ¿no? Vale. Sí, han cambiado ese permanente. Tenían muchas Battle Cards de solo puede haber una en el Battle Area por una Keyword que se llama Unique. Y ya está. Que me parece bien. Porque así lo hacen mucho más fácil. Vale. Después hay un permanente que si tienes un Blue Unison en juego, esta carta se reduce el coste en dos en la mano. Por tanto, puedes hacer el combo de sacar esta con el Trunks de uno, ¿verdad? Eh, sí. Claro, coste dos o menos. Y si tu líder es azul o es un Trunks del futuro, ¿vale? Al final del turno robas una carta. Y el Activate Battle de esta es que por dos, esta carta tiene más de 10.000 y Triple Strike. Es decir, sería un 30.000 Triple Strike. Bueno, oye. Típica carta que pagando energías pues la conviertes en... En algo. En un miseria, entre comillas. Pero tampoco me parece nada del otro mundo. No, para nada. Después tenemos a la última carta de este Starter, ¿vale? Que vienen cuatro copias también de BT10. Y es My Bulwark of the Future. Vale, que esta carta cuando se juega... Lucas... Lucas... Joder, anda que yo también... Mira, cinco cartas de la parte superior de tu deck. Y añades una Blue Unison de coste específico 2 o un Trunks del futuro azul entre ellas a la mano. Y después shuffleas tu deck. Bueno, es un buscador. ¿Qué algo salgo? ¿Es un buscador de Trunks o de Unisons? Sí, de este tipo de cartas hay muchas. Valen uno y te busca... Y en cierto arquetipo te buscan una carta del arquetipo. En este caso, pues como va de Unisons y de Trunks... Pues te lo encuentra. Bueno, también te lo puede hacer cualquier... El Goku de TV1 puede ser el que vale uno y te busca entre siete cartas un... Pero eso es un Universo 7, ¿no? Un Universo 7 o Saiyan. Es que no me acuerdo. Un Saiyan puede ser, no lo sé. Yo sé que hay un Goku que te busca un Universo 7. Pero no sé si sea en las tres primeras o en las siete primeras. No lo recuerdo ahora. Y después hay un Goku que te busca Saiyan, seguro. O algo de eso. Sí, seguramente sí. Pues bueno. Hasta aquí este es el mazo en sí del Starter. Aquí tenemos el otro para completar. Sabéis que tenéis que comprar los dos. O buscar las cartas que os faltan. ¿Vale? Que en este caso serían... Voy a ponerlas por aquí medio ordenadas. Medio, por así decirlo. Sería dos Trunks para completar. Estas exclusivas. Dos Vegetas. Dos Gokus. Dos Gogetas. De Unison. Y el líder no lo tienes que encontrar otra vez. Así que bueno. Por lo menos. Solo serían estas cartas que tendrías que buscar para completar. Que son dos, cuatro, seis, ocho cartitas para completar. Y ver a ver que te sale más rentable. Sin comprarte el Starter. O las cartas sueltas. ¿No, Alfredo? Sí. Depende de... Yo creo que depende un poco más del resto de cartas. Si quieres comprarte otro Starter. Sí. Pero eso ya es a gusto de consumidor. Yo es que viendo este Starter. A lo mejor sería hasta más rentable comprarte las cartas sueltas. Porque este Starter. Que vengan dos. Esto es BT1, BT2. Aquí hay cuatro. Si quieres dos cohesiones más. Pues bueno. Sí. Es que de lo demás. Te vienen cuatro. Cuatro por. Sí. Lo demás casi siempre de lo antiguo. Vienen casi siempre. Suele venir cuatro. Sí. Con lo cual si te compras otro Starter vas a tener ocho. Pero claro. También depende de las cartas que sean. Claro. Y de lo que te guste a ti. Eso es al final. Cada gusto de consumidor. Y hacer cuentas. Es lo que más te interesa. Pues sí. Pero bueno. Yo voy a dejarla por aquí. ¿Vale? Y vamos directamente otra vez a la pantalla de inicio. Y nada. Hasta aquí. Pues esta primera parte. Por así decirlo. De este vídeo. Muchas gracias Alfredo por estar ahí. De nada. Y nada. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos.